Esa es la visión hiperoptimista, no, vamos, yo sinceramente, o sea, fake, pero fake que te quiero fake, por parte de Nadia Calviño, por cierto que es la misma persona que nos dijo en el inicio de la pandemia que el impacto iba a ser absolutamente leve, leve, el mayor tortazo económico desde la posgarra civil, casi, casi acierta, casi, lo digo con toda la ironía. Bueno, ¿qué dijo para este año? 7%, bueno, pues de 7% de crecimiento, PIB anual, nada de nada. Último trimestre, 0,3, hay una ligerilla diferencia, ¿verdad? Vale, con este 0,3, el dato que se estima en estos momentos para todo el 2022, 4,3, toma ya del 7%, ya veremos si lo cumplimos, pero atención a esta evolución, 2022, 4,3, repito, viene, por cierto, auspiciado por los mismos que decían un 7, ya veremos si se cumple, pero atención a lo que ellos mismos pronostican, 2023, de 4,3 a 3,5, 2024, de 3,5, a 2,4, 2025, de 2,4 a 1,8, menos mal que han parado, menos mal que han parado la secuencia, porque si seguimos no sé dónde acabamos, esta es la evolución de super recuperación económica de los que dicen que ya estábamos, habíamos salido, salimos más fuerte, fuerte que te quiero fuerte, verde que te quiero verde. Vamos a la evolución en déficit, que esto es para que empecemos a tomar nota de lo que está ocurriendo en España. Vamos a la siguiente diapositiva, porque literalmente esto es de traca, esta es la evolución de España desde el año 2008. A mí que alguien me explique si las famosas tesis socialistas dicen, no pasa nada por endeudarse, no pasa nada, esperen que cojo aire y les digo lo quebrados que estamos. 2008 cerramos con 50.000 millones de déficit, 2.900, 120.000 de déficit, 2.100, 2.000 de déficit, 2.11, 103.000 de déficit, 2.012, 119.000 de lo que ya saben, 76.000 al siguiente, 63.000, 57.000, 47.000, 36.000, 31.000, 38.000, 115.000 y 82.000, todos de déficit. ¿Y qué nos dice el gobierno? Cuidado con las políticas neoliberales, llevamos un neoliberalismo que no nos lo tenemos encima. Yo, de verdad, o sea, ¿alguien ha mirado esto? ¿Alguien en su casa se imagina llevar desde el año 2008 generando números rojos y seguir diciendo que no pasa nada por seguir agujereando el tarro del ahorro? ¿Alguien se imagina esto en su casa? ¿Alguien se imagina irse de vacaciones diciendo no pasa nada? Porque como el año pasado simplemente dejé 115.000 millones de déficit, este año solamente voy a dejar 82.000. Neoliberalismo, neoliberalismo, lo que tenemos no es neo, es neo, antiguo, presente y futuro, derroche por todas partes. Les doy otro dato y ya dejo de torturarles. Instituto de Estudios Económicos asegura que nos zumbamos 60.000 millones de euros al año y nadie sabe para qué o por qué, o mejor dicho, lo sabe todo el mundo. Chiringueteo máximo, 60.000 millones en gastos superfluos. Y esta es nuestra evolución y a esto le llaman finanzas sostenibles. Toma ya. Fernando, muy rápido que quiero conectar con Carmen Tomás. Muy rápido, bueno, pues primero que el crecimiento...